El Parque en Honor a la Madre se ha convertido desde hace algunos años en el lugar propio para las personas que de manera flotante buscan una oportunidad de trabajo. Usted está a la espera de trabajo, ¿verdad? No, no he esperado trabajo, no hay trabajo. Pero hasta esta hora del día, ya casi medio día de hoy miércoles, ¿tiene esperanza que lo logren hora de la tarde? A veces, según, a veces hay trabajo, a veces no hay nada tampoco. Igualmente, usted está a la espera de una oportunidad de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sería capaz de hacer si es que alguien requiere de sus servicios? No, aquí somos sabrosos eventuales, aquí trabajamos en lo que hay. ¿Trabajamos la oportunidad de trabajo también, verdad? Sí, justo, pero no hay nada. ¿Qué sería capaz de hacer si alguien le dice, necesito un obrero, un asalariado? Igual, claro. ¿Lo acepta inmediatamente? Claro, no hay problema. Que es dramático y hasta desolador saber conocer que esta gente, y no son todos, solamente son algunos, que diariamente se suman, se reúnen en este lugar, únicamente a la espera de quienes tengan la oportunidad de concederles siquiera un día de trabajo. ¿Cuántos miembros está constituido su familia? Cuatro, cuatro, cuatro son en la casa. Si usted trabaja, ellos tienen pan, ¿y cuándo no hay? Hay, pues, hay que comer lo que queda por la casa, lo que tenemos guardado y todo algo. ¿La autoridad para que por lo menos transitoriamente ustedes tengan una oportunidad de trabajo? No, no, aquí estamos dispuestos, si alguien quiere apoyarnos, estamos, a lo que ellos nos quieran apoyar, ayudar en lo que hay. Y al sector empresarial, no importa la actividad que sea, pero que sea trabajo honrado, digno y honesto, igualmente formule su llamado para que le soliciten los servicios. Necesitamos que nos cuenten de trabajo, porque nos ayuden con trabajo, porque eso es lo que no hay. Nosotros aquí somos miembros, este, de ladrilleros, somos trabajadores, este, que nos solicitan, vamos. No, queremos que nos ayuden para trabajar. ¿Su labor es eventual? Claro, nosotros somos trabajadores ambulantes, donde nos llevan, vamos. Poderosa carga que pesa sobre lo humano, y especialmente los más pobres, los más desprotegidos. La falta de trabajo genera consecuencias en la persona y en la propia familia. Pero todos somos miembros de una comunidad. A quienes tengan la oportunidad de conceder, otorgar, facilitar trabajo, en calidad de empresarios, o en la forma como fuere posible, tengan en cuenta a esta gente. Desde el Parque La Madre, Barrio Ecuador.